¿Qué es el proyecto de flexibilidad laboral en la Facultad de Enfermería y Rehabilitación? El proyecto de flexibilidad laboral en la Facultad de Enfermería y Rehabilitación ha tenido un proceso bien interesante que comienza en el año 2016 con 17 profesores participando en el mismo. Para el año 2017 se baja el número de profesores participantes a 10 dado que la productividad no la veíamos tan justificada por un lado y por otro lado el componente de la práctica de nuestros programas de enfermería y fisioterapia requiere que algunos de estos profesores atiendan semanalmente los escenarios de práctica. Actualmente para el año 2018 tenemos cuatro profesores, dos de ellos en el programa de enfermería, otros dos en fisioterapia y podríamos afirmar sin ninguna duda que este proyecto ha sido de gran beneficio para estos profesores genera una altísima satisfacción. Hemos incrementado los indicadores de productividad y por supuesto debemos mencionar el impacto favorable que tiene sobre las dificultades que en movilidad tienen que sopesar los profesores durante algunos de estos días. Trae beneficios en tres esferas fundamentales, el bienestar personal, el equilibrio familiar y el apoyo a la productividad laboral. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta los largos desplazamientos, la movilidad, las restricciones con el tráfico, la flexibilidad aporta tiempo valioso y de calidad que mejora el bienestar personal. Desde el punto de vista del equilibrio familiar, también aporta a disponer de tiempo valioso para compartir con nuestros seres más queridos. Y desde el punto de vista del apoyo a la productividad, nos otorga concentración para avanzar en las tareas y productos asignados. El programa de flexibilidad laboral ha sido de gran beneficio para mí en tres aspectos importantes. El primero, a nivel familiar, porque me ha permitido compartir con los seres que amo. En segundo lugar, a nivel de la productividad académica, porque al tener mayor distribución de tiempo en mi casa, me ha permitido concentrarme más en esos procesos investigativos y de esta manera hacer que sean mucho más fácilmente divulgables. Y en tercer lugar, el tiempo de desplazamiento desde mi casa hasta la universidad. Me ha beneficiado en tres aspectos. Uno, en la armonía familia-trabajo. Dos, en mejorar mi movilidad. Particularmente, gasto tres horas yendo y viniendo de mi casa a la universidad, de tal manera que esas tres horas las aprovecho en tiempos para producción académica y también para adelantar procesos administrativos propios de mi cargo. Y el tercero, en producción de artículos científicos y en procesos investigativos en los cuales estoy.